Este año se ha producido el 20 aniversario de la introducción del euro en su forma de billete y moneda porque realmente el euro ya llegaba siendo una realidad desde el año 2000 pero es en el año 2022 cuando es finalmente aceptado por todos. Sin embargo este aniversario ha sido celebrado por los europeístas con Sordín. Sí, a principios de año hemos visto algunos documentales en la televisión española con imágenes de archivo de los españoles haciendo cola para cambiar sus antiguas pesetas por euros y también hemos visto alguna declaración institucional pero más allá de todo la mayoría se le ha olvidado esta efeméride. No nos sorprende, el euro dista mucho de haber sido un proyecto exitoso. Para la economía española, exceptuando la gran burbuja del ladrillo a principios de siglo, esta ha sido una época de crisis económica más o menos continua con altísimas tasas de paro estructural y desigualdad crecientes. No terminamos de salir de la crisis financiera que realmente es un adjetivo útil para descargar la responsabilidad de los banqueros y gobiernos en los ciudadanos españoles cuando nos golpeó de pleno la pandemia. Después de que nos prometieran una salida en forma de estos fondos, los Generation, que nunca más volvería la austeridad que se habían acabado estas políticas neoliberales, de repente una inflación provocada básicamente por los altos precios de energía y cuellos de botella derivados de la pandemia, ha hecho que Bruselas, Frankfurt y también Madrid hayan reaccionado con el clásico PAC neoclásico. A saber, recortes presupuestarios inoportunos, han anunciado un incremento del techo del gasto del 1,1% histórico, según ellos, para 2023, que es realmente un recorte en términos reales. Han anunciado más subidas de impuestos con nuevas figuras útiles, tan solo para titulares populistas, y lo más doloso, han anunciado unas subidas del tipo de interés y de compras, y han anunciado el fin de compras de títulos del Tesoro por parte del Banco Central Europeo. Bueno, para básicamente lo que vamos a ver hoy aquí. Sí, sí, el euro realmente ha sido un éxito. Lo que pasa es que igual no ha sido un éxito para todo el mundo. De todas maneras, aquí en la red MMT nos vamos a unir a las celebraciones de los 20 años de Nesta Moneda. Que sigan las celebraciones, claro que sí. Buenos días, soy Ernesto Hinojosa y esto es una nueva temporada de Momento Learner. Si has llegado a este modesto canal, a este canal outsider, es básicamente porque estás en el lugar adecuado. No estás en uno de esos canales con cientos de miles de suscriptores, esos canales de economistas austríacos, ni esos canales de criptoholders, ya sabemos cómo funciona todo esto. Te damos la bienvenida, gracias por estar aquí. Recuerda que si te gusta lo que oyes, le puedes dar el like, suscribirte y compartir esto con todos tus amigos y amigas. Bueno, hoy estamos con nosotros. Tenemos aquí a Alexandre García, antiguo militante comunista. Hoy ya ha virado hacia otras posiciones. También es autor del libro En apoyo del pueblo chino. ¿Lo he dicho bien, Alexandre? Sí, En defensa del pueblo chino. En defensa del pueblo chino, muchas gracias. Estamos aquí también con nuestros habituales, Stuart Medina y Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Hola, buenos días. ¿Qué tal, Stuart? Hola, encantado de volver a verte. Se me ha hecho largo el verano, sin momento de leer. Sí, sí, a mí se me ha hecho muy largo el verano. Además, con esta calor ha sido infernal. Pero bueno, hoy parece que las temperaturas han bajado un poco, así que vamos también nosotros a aumentar la temperatura del debate. Tengo algunas preguntas para vosotros. Y la primera es, bueno, ¿qué opinión tenéis de los 20 años triunfales del euro? ¿Quién empieza? Pues quien quiera. ¿Empiezas tú, Alexandre? Sí, vale. Bueno, pues hay que decir, era en el momento de firmar el Trato de Maastricht, es que era obvio lo que iba a pasar. Esto lo explica bien Juan Francisco Martín Seco en la obra Contra el euro. Bueno, digamos que el euro era una cesta entre distintas monedas nacionales, que en ese momento eran, bueno, no sé cuántas eran, porque es que era la Europa de los 12, no llegaba a 15. Dinamarca lo rechazó, el reino lo rechazó, pero el caso es que yo como resultado una moneda bastante evaluada, cosa que a un país que exporta material de alto valor añadido como Alemania no le resulta ni mucho menos un handicap, y es que incluso el contrario, era una moneda artificialmente devaluada para una potencia industrial como Alemania, con sus características, pero es que países como Italia o Francia sobre todo, pero también España, Grecia, etc., Portugal, son países que tienen otro tejido industrial, otra estructura económica, y es que era obvio que lo que iba a pasar es que que se iba a generar desequilibrios profundos entre estos países, bueno, sobre todo lo que se refiere a la balanza comercial, y bueno, hay un estudio del CEP, de un think tank alemán, que es el Center for European Policies, que salió en el 99, o sea que en los 20 años del euro, bueno, creo que el euro se limitaba a los intercambios bancarios, y alguna cosa más, creo yo, y bueno, pues ese estudio que sin embargo es de un think tank ultraliberal y europeísta, muy cercano a la CDU de Angela Merkel, pues demostró quién eran, cuáles eran los países que habían salido perdiendo y ganando con el euro. Entonces, no me extiendo mucho más, en el euro hay ganadores y perdedores, también, un paréntesis, lo de que hay ganadores es relativo, porque es que el modelo ultramercantilista de Alemania se basa en una feroz represión salarial, no tengo la cifra de memoria, porque es que he oído, he llegado a oír 7 millones y luego he llegado a oír 13 millones, pero hay millones de trabajadores alemanes que viven en condiciones de miseria, esa es la cuestión, entonces el modelo exportador alemán también se basa en eso, y terminaré diciendo lo siguiente, hay una cosa que nadie dice, es decir, si tú te metes en Wikipedia y buscas euro, entonces ves que Wikipedia te pone un mapa con colores y te dice que hay tres categorías de países, los que están en el euro, los que nunca podrán tener el euro, entonces hoy en día solo queda uno, que es Dinamarca, porque el Reunido ya no cuenta, y luego tienes toda una serie de países que jurídicamente en teoría tienen que entrar en el euro, Polonia, Chequia, Rumanía, Bulgaria, etcétera, pero es que no entran, entonces yo lo que digo es, habrá un motivo, habrá por el cual no quieren entrar, con lo cual, esa es mi conclusión, se trata de un fracaso absoluto, ¿Puedo añadir una cuarta categoría de países, simplemente como nota al margen, los países de la zona del franco CFA en África? Ahí tenemos los países estos que no tienen el euro, pero, o sea, quiero decir que no están dentro de la Unión Europea, pero tienen el euro, como sería la Andorra, y creo que Montenegro también lo tiene, Kosovo, 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 claro, si es que es un país, sí, bueno, depende a quién le preguntes también, ¿no? Bien, bien, sí, simplemente añadir que solo hay que ver cómo le ha ido a la antigua Checoslovaquia, Chequia se mantuvo con la corona checa, y Eslovaquia adoptó el euro, y es que ha sido como lo que decía, lo de historia de dos ciudades, pero una para arriba y la otra estancada completamente, claro, es lo que tiene cuando decides renunciar a tu soberanía monetaria. Carlos, tú de esto sabes bastante. Bueno, yo creo que si la pregunta es si el euro ha sido positivo o ha sido un éxito, la respuesta es que para un país como España, rotundamente no, y creo que lo mejor es acudir a los datos de los salarios reales, desde el año 2000. Desde el año 2000 hasta la actualidad, los salarios reales en Italia han bajado, han bajado los salarios reales, es decir, en términos constantes, un 3,59%. En España han bajado casi un 2%. En Grecia han bajado casi un 1%. Y en países como, por ejemplo, Alemania, han subido un 26,03% y, perdón, en Alemania han subido un 17,9% y en Francia un 17,53%. En Portugal también la subida ha sido mínima, menos de un 1%. Bueno, entonces hemos visto cómo esto significa que, en términos reales, estos 20 años de euro han supuesto 20 años perdidos, una generación entera perdida. Desde la Segunda Guerra Mundial, la nueva generación va a vivir peor que la generación anterior, gracias al euro. Eso es el euro. Eso no había pasado nunca antes, bueno, claro, pasó con la Segunda Guerra Mundial, pero a partir de entonces, cada generación vivía mejor que la anterior. Bueno, pues, gracias al euro hemos perdido 20 años, hemos perdido una generación entera y vamos a perder una segunda generación. Y esto contrasta mucho con lo que ha pasado en el resto del mundo, que conviene ver. En Noruega, desde el año 2000, los salarios han aumentado un 44,33%. Un país exportador de materias primas, un país muy desarrollado, bueno, efectivamente, pero ahí están los datos. Pero fijémonos, por ejemplo, en países como Corea del Sur. Corea del Sur, que hace 30 o 40 años era un país del tercer mundo y que ahora es una potencia mundial a nivel industrial. Desde el año 2000, los salarios han aumentado un 43,51%. En Chile, los salarios han aumentado un 43,04%. No sé, los datos están ahí. Si lo hace Corea del Sur, podríamos hacerlo nosotros si no estuviéramos en el euro. Es decir, entrar en el euro nos ha costado llevar medidas económicas que han funcionado extraordinariamente bien en otros sitios y que, sin embargo, en España han supuesto el empeoramiento de la calidad de vida, el empeoramiento de los salarios y por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial el hacer que una generación viva peor que antes. Es un fracaso absoluto. Yo la verdad es que estoy de acuerdo y además es que se ha juntado toda esta serie de medidas políticas y de retórica de que el euro es fantástico cuando realmente, bueno, pues es lo que tú dices, Stuart. Danos tu opinión sobre estos 20 años. No, no, estáis completamente equivocados. Ha sido un éxito rotundo. Estoy muy sorprendido. Realmente estoy muy sorprendido con todo lo que estáis diciendo. Vamos, parece que no leéis prensa económica ni oís a los ministros y ministras del gobierno porque el euro ha sido, vamos, un experimento muy exitoso, muy exitoso efectivamente para determinadas clases sociales. Hay que reconocer que a las oligarquías exportadoras básicamente las economías están ahora mismo en muchos países al servicio de oligarquías exportadoras. Es el caso de Alemania. Lo has comentado antes con el caso de los millones de alemanes que viven con sueldos de miseria. En España le va muy bien seguramente a determinadas, por ejemplo, la industria hotelera. Estoy seguro que los empresarios del sector hotelero mallorquín están encantados con el euro porque reduce incertidumbre, ¿no? En sus tarifas hoteleras el cliente alemán sabe que los 50 euros del año pasado van a ser los 50 euros del año que viene. También ha sido un éxito deflacionista. Bueno, perdón, el último año no, pero eso es otra cuestión que hemos debatido en otros programas, ¿no? Pero sin duda ha sido un éxito de deflación. Ya sabéis que del índice de miseria de Ocum, del que Carlos ha hablado en algún artículo también, aunque le ha cambiado el nombre, pero el índice de miseria de Ocum equivale un punto porcentual de inflación a un punto porcentual de desempleo. Es igual de malo un punto porcentual de inflación que un punto porcentual de empleo para el índice de miseria. Y evidentemente, bueno, pues el mandato del BCE y el de los tratados de la Unión Europea era sobre todo asegurar que no hubiera inflación. El desempleo, política tendente al pleno empleo, pero eso ya es un menos importante. Lo importante es que no haya inflación porque aquí se trata sobre todo, bueno, pues de asegurar que el capital no pierda valor, que el valor del capital no se reduzca o no se vea mermado por la inflación y sobre todo que las reivindicaciones salariales queden completamente, digamos, desactivadas gracias a una tasa masiva de desempleo, que es básicamente lo que consiste el proyecto europeo. Es un gran proyecto neoliberal cuyos dos ejes de actuación son estabilidad de precios y desempleo permanente para deshabilitar la capacidad de negociación de la clase trabajadora. Entonces, en ese sentido, ha sido un gran éxito. El caso es que ya en el año 92, cuando se firmó el Tratado de Maastricht, algún economista visionario como Witt Gottlieb escribió un célebre ensayo, estoy seguro que luego aparecerá la referencia en los comentarios a este vídeo en YouTube, escribió un célebre ensayo que se llamaba Maastricht, la no that, Maastricht y todo eso, y ahí ya Witt Gottlieb advertía, oye, esto de una unión monetaria sin una unión fiscal, sin una instancia de federal con capacidad de hacer una política fiscal anticíclica, va a tener consecuencias para los países, sobre todo aquellos que tengan menos competitividad y vean que se deteriore su balanza de pagos y no pueden ajustar, digamos, por la vía del tipo de cambio, van a tener que aplicar políticas de evaluación salarial y van a despedir a procesos de empobrecimiento y de migración masiva, y ahí efectivamente es lo que hemos estado viviendo en este país, con cientos de miles de jóvenes españoles marchando a trabajar al extranjero, porque aquí no encuentran una oportunidad laboral mínimamente digna. El gran problema del euro, el gran fracaso del euro, es que básicamente desactiva al gobierno, al Estado, no voy a enreverme mucho más, perdona, porque tenemos que ir a la siguiente pregunta, pero sobre todo el gran problema es eso, que desactiva al Estado y lo inhabilita para ejercer una función anticíclica para gestionar las crisis económicas y evidentemente eso se hace con toda una maraña de normas arbitrarias, de límites de déficit, límite de deuda, modificación de la Constitución, el artículo 135 express y con agostidad y alogosía, ley orgánica de estabilidad presupuestaria, o sea, daos cuenta de la situación actual en que tenemos la recaudación tributaria disparada, pero los gobiernos autonómicos, por ejemplo, no pueden gastar esa recaudación porque hay un tope, hay un techo de gasto, y entonces, claro, Andalucía se lo regala, le devuelve el dinero a los grandes patrimonios, reduciendo el impuesto sobre el patrimonio, el País Vasco deflacta el IRPF, en fin, no les queda más remedio que devolver el dinero o a los bancos o a los ciudadanos con una... Pero no pueden gastar ese dinero, no pueden hacer una política fiscal expansiva, ¿no? Entonces, bueno, ese es el gran fracaso del euro, ¿no? El inhabilitar al gobierno para gestionar una crisis económica, ¿no? Para gestionar el ciclo económico, que es lo que se pretende, básicamente. Vale. Muy bien, y sabiendo que el éxito, el éxito que ha tenido el euro, y básicamente todo lo que habéis dicho vosotros sobre cómo ha sido un experimento completamente fallido, y además es una cosa que yo también puedo verlo, y creo que cualquiera que se interese lo más mínimo por ver cómo le ha ido al resto de economías de Europa que no están en el euro, respecto a cómo nos ha ido a los países del sur, que sí que estamos dentro del euro. O sea, Portugal, España, Grecia, Italia, ¿no? Los PIGS, y también incluso a Francia y a otros países, ya no solo a sus élites, a sus propios ciudadanos, pero ver cómo les ha ido. Sin embargo, a día de hoy, nos siguen vendiendo el éxito del euro, nos lo siguen vendiendo como una historia del éxito, y nos siguen insistiendo en que esto es lo mejor que podemos hacer, es que básicamente, como decía Margaret Thatcher, no hay alternativa, ¿no? Vosotros, ¿vosotros qué creéis? ¿Por qué? ¿Por qué este empeño en seguir vendiéndonos un proyecto que a todas luces ha sido un proyecto fallido? Carlos, ¿tú cuál sería tu opinión? Y creo que querías decir también alguna cosa. No, bueno, efectivamente, con lo que la intervención que ha hecho Stuart es precisamente sobre la deflación, ¿no? No es que yo haya cambiado el nombre al índice de miseria de Ocún, sino que lo que he hecho ha sido añadir la deflación de la que él hablaba al índice de miseria del que hablaba Ocún. Es decir, Ocún ignoraba que los procesos deflacionarios son, por lo general, más dañinos para la economía real que los procesos inflacionarios, que, por cierto, son muy pocos los procesos inflacionarios hiperinflacionarios, ¿no? Entonces, lo que yo he hecho ha sido introducir la variable de la deflación que efectivamente crea espirales de desempleo y de destrucción de la producción enormes, que suelen ser peores que las espirales inflacionarias, ¿no? Una espiral, o sea, una inflación controlada es una señal de buena salud, de buena salud económica, sin embargo, la deflación lo que indica siempre es destrucción de empleo y destrucción de la producción real. Por lo tanto, lo que yo he intentado ha sido añadir la deflación como factor negativo a efectivamente el índice de miseria, ¿no? Perdona, perdona, oye, mis disculpas, es si lo he explicado, ¿vale? Que lo he explicado. No, no, no. Lo que has hecho es sumar, simplemente para que lo entienda el público, entiendo que lo que has hecho es sumar la inflación o deflación en valor absoluto, ¿no? Exactamente. Eso es. Eso no lo he explicado yo, perdona. No, no, quiero decir que Ocún lo que hacía era solamente tomar la inflación con valor positivo, es decir, eliminaba la deflación. Yo lo que he hecho ha sido decir que no, no, que también hay que tener en cuenta la deflación porque es extraordinariamente negativa, ¿no? Como tú has dicho en tu intervención. Y, ¿por qué nos venden la moto de que esto ha sido positivo? Bueno, pues porque siempre en economía cabe el recurso, al no ser una ciencia de laboratorio, siempre cabe el recurso de decir sí, pero es que si no hubiera sido por el euro hubiera sido mucho peor, que es lo que siempre nos dicen. Si no hubiéramos entrado en Europa, en la Unión Europea y en el euro, España estaría mucho peor de lo que está. Es verdad que las cosas no han ido bien, pero imagínate si España se hubiera quedado con su propia moneda. Las cosas habrían sido terribles. Bueno, mientras los medios de comunicación que pertenecen a las oligarquías que efectivamente han sido las beneficiadas del euro, mientras los medios de comunicación sigan vendiéndonos esta moto y nosotros sigamos creyendo que es verdad, bueno, pues seguirán repitiendo esta mentira una vez tras otra. Vuelvo al nivel salarial. ¿Qué ha pasado con Corea del Sur? ¿Por qué Corea del Sur puede hacer una industrialización exitosa partiendo de un nivel de tercer mundo y nosotros no? No tiene ningún sentido. ¿Por qué puede hacerlo China? Podríamos decir, pero ¿por qué puede hacerlo Vietnam? ¿Por qué puede hacerlo México? ¿Por qué puede hacerlo Chile? Pues porque no están en el euro, porque tienen un poder político que tiene a su disposición un banco central que permite llevar a cabo políticas de reindustrialización y que en nuestro caso habría pasado exactamente lo mismo. Entonces, lo que van a decirnos es eso, las élites exportadoras también controlan los medios de comunicación que nos cuentan que bueno, que no nos quejemos tanto porque no haber entrado en el euro, España poco más o menos se habría convertido en un país subsahariano. Bueno, eso es una falsedad, hay que decirlo rotundamente. La entrada de España en el euro fue un error histórico, además basado en falsedades y lo que hay que hacer es salir lo antes posible. Yo ya sabes que yo estoy completamente de acuerdo. Alexandre, tú compartes la opinión de Carlos, ¿crees que realmente si no hubiéramos entrado en el euro, España podría haber ido mucho mejor o podría haber sido una cosa fallida o no sé? Bueno, yo, primero aclarar que yo en economía soy, bueno, por lo menos en teoría moderna y en general en la ciencia económica soy un profano, entonces estoy estudiando pero tengo la firme convicción de que si quiere crear movimiento político nacional o si se quiere de liberación nacional eficaz sea de esto de la economía porque la verdad de la política es la economía, ¿de acuerdo? Dicho esto, yo es que soy una persona muy simple, ¿no? O sea, yo funciono con la mera lógica, yo es que observo que Suiza no está en el euro, observo que Nueva Zelanda no está, observo que Islandia no está y bueno, y ha visitado países, es decir, China tiene su propia moneda, cierto es que hay países de Europa que tienen su propia moneda, que tienen una situación lejos de estar idílica, como es el caso de Serbia, por ejemplo, bueno, sobre todo después de las aplicaciones de las políticas neoliberales que impusieron después del bombardeo de Yugoslavia en el 99, pero Noruega no está en el euro, pero lo que me irrita es que siempre hay una explicación ad hoc, ¿no? Suiza no está en el euro, ah, no, pero es que ahí donde están todas las fortunas de todos los corruptos del mundo, cuando el sector financiero en Suiza representa el 10% del PIB, tú dices, pero Noruega no está en el euro, ah, no, pero es que tiene petróleo, siempre hay una explicación ad hoc, es que lo que habéis dicho, es que Vietnam no está en el euro, entonces, yo es que, yo es que, yo para, a nivel epistemológico, para tratar de, tratar de entender realidad, yo me baso en la evidencia empírica, y la evidencia empírica es esa, y bueno, yo, pues, en el momento de la crisis que se dirigió en 2008, pues, yo creo que es economía básica decir, o pensar, o a través de pensar, que bueno, que es que con una devaluación de la moneda, España podría haber, tío, por no ser un valor de oxígeno para poder salirse un poco de la situación, ¿no? y ya está. Y yo estoy de acuerdo, para mí, el punto de inflexión que fue, el momento en que yo cambié de ser ahí un europeísta convencido, decir, oh, sí, que bien, la Unión Europea, no sé qué, fue Grecia, fue el momento en que vi lo que hicieron con Grecia, fue cuando dije, bueno, esto no ha sido una buena idea, esto ha sido un gran engaño, nos han engañado a todos y ahora lo están pagando precisamente quienes menos tendrían que estar pagándolo, ¿no? Porque al final fue el pueblo griego quien se llevó el mazazo principal, lo que pasa es, lo que a mí me sorprende es que, aún teniendo esto relativamente reciente en la memoria, porque recordemos que Siriza realmente llega al poder en 2015, o sea, estamos hablando de hace siete años, no es, y Siriza tampoco que fuera ahí el partido comunista que quería hacer ahí la República Soviética Selenas, ¿no? Era un partido flojito, pero con medidas anti-austeridad, bueno, y bueno, se encontró con la cruda realidad. Lo que me sorprende tanto es eso, es precisamente cómo la gente se ha metido voluntariamente en esta suerte de amnesia colectiva y ahora ya no nos acordamos de lo que pasó en Grecia, ¿no? Y sin embargo, nos siguen diciendo que sí, que esto es una historia de éxitos, ¿alguna cosa que tú añadirías a esto? Para mí Grecia también fue mi aldabonazo, mi momento Lerner, ¿no? O sea, luego Carlos nos explica lo de la tasa Lerner, pero mi momento Lerner fue ese, ¿no? el momento en el que me di cuenta del precio que estuvo que pagar el pueblo griego, básicamente el rescate a los bancos franceses y alemanes, no nos engañemos, eso fue el rescate, no fue a Grecia, fue a los bancos alemanes y franceses, como han demostrado algunos, y bueno, es realmente curioso como todo el dinero del rescate griego entraba y salía inmediatamente para atender a los bancos que habían comprado deuda griega, ¿no? Bueno, la cuestión es, sí, ¿por qué las élites están tan alineadas hasta el punto que ejercen una presión brutal sobre la población? O sea, una campaña permanente, permanente, o sea, basta ver Radio Televisión Española o cualquiera de los otros canales para darse cuenta, bueno, incluso Televisión Española tiene ya un programa específico, aparte de uno para la Casa Real, no para fomentar nuestra adhesión a los valores monárquicos y nuestro apoyo a la figura de Su Majestad a Felipe VI, también tienen un programa para que nos sintamos orgullosos de nuestra pertenencia a ese marco de prosperidad y felicidad y paz para todos que es en la Unión Europea, ¿no? Hay una campaña intensa de desinformación, efectivamente, se nos vende que si nos salimos del euro de esto sería la caída por el precipicio, inflación, hiperinflación, depreciación inmediata de la moneda, etcétera, ¿no? O sea, se trata de crear miedo, también curiosamente hacen lo mismo en los países del branco CFA, es curioso cómo se usan los mismos argumentos y las mismas tácticas de amedrentamiento de la población, pero la pregunta es por qué las élites europeas y españolas en concreto se han hecho tan partidarias del euro, ¿no? Y hay varias explicaciones posibles, Bill Mitchell en su libro La distopía del euro repasa muy, con mucha erudición en todo el proceso de creación de la Unión Monetaria Europea y cómo las élites europeas se fueron adhiriendo de forma entusiasta al pensamiento monetarista y al neoliberalismo, cómo los técnicos de los bancos centrales, los técnicos de los organismos multilaterales, los economistas, la prensa económica fue adhiriendose cada vez más a esta ideología neoliberal. El tema de la cooperación, o sea, de la gestión de los tipos de cambio, por lo visto, tiene mucho que ver al inicio de la historia de las comunidades económicas europeas con la gestión de la política agrícola común que exigía un tipo de cambio fijo o un tipo de cambio si no fijo por lo menos estable para que las subvenciones se hicieran a precios más o menos estables digamos, comparando los precios en distintas divisas y hubo digamos un motivo funcional para empezar con esa cooperación monetaria pero hubo ese cambio ideológico clarísimo y no olvidemos que el pensamiento neoclásico es básicamente el modelo digamos el paradigma económico que subyace al neoliberalismo y el neoliberalismo a su vez es una de la que está al servicio de una determinada clase social ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente hay una coherencia entre digamos triunfo del paradigma neoclásico en economía y en todos los centros de decisión sobre política económica alineamiento con intereses de clase y bueno en el caso además en el caso español coincide la transición en la salida de la dictadura de Franco al régimen del 78 que fue en el año 78 coincide y no por casualidad con digamos la entrada posterior en la comunidad económica europea pero sobre todo la entusiasta adopción por las élites españolas del pensamiento neoliberal que captura completamente al Partido Socialista Obrero Español y que gestiona digamos la entrada de España en la comunidad económica europea y luego la Unión Europea en fin eso es básicamente el digamos la principal explicación hay una pregunta o sea una petición de palabra de Alisandre pero termino rápido perdona que me ha alargado mucho básicamente la modernidad en España la esa la palabra fetiche del régimen del 78 se asocia con la Unión Europea y por ende con con el euro y cualquier otra cosa es volver a los años 50 a una España blanco y negro y de pobreza y miseria este es un gran problema también para que la población sea consciente de digamos de lo que implica el euro pero bueno adelante Alexandre sí sí gracias gracias por derme la palabra es que si estamos ahora tratando de averiguar por qué las élites están tan bueno comprometidas con el euro creo que falta introducir elementos metapolíticos incluso geopolíticos entonces voy a tratar de hacer lo más sencillo posible para no extenderme pero bueno primero hay que decir bueno es solo en distintos artículos que yo he publicado por ejemplo en la en la web de la dialéctica que es era era el órgano de expresión de la agrupación del PC en Vallecas yo expliqué con con fuentes documentales es decir que los Estados Unidos habían intervenido en la en la constitución de la Comunidad Comunica Europea y yo quisiera leer a una cosa que lo tengo ante los ojos que es de un artículo del periodista británico Ambrose Evans Pritchard que lo publicó en el año 2000 en el diario The Telegraph a ver está en inglés entonces lo intento traducir entonces la cabeza de la fundación Ford que es una etapa de la CIA en el año 65 11 de junio 65 aconsejó al vicepresidente de la Comunidad Comunica Europea Robert Marjola de perseguir una unión monetaria incluso añadió que la adopción de tal propuesta tendría que ser virtualmente irreversible claro desde el 65 hasta el 92 que se hace Maastricht yo no sé muy bien lo que pasó entonces pienso leer el libro de la distopía del libro de Bill Mitchell porque seguramente es fundamental fundamental mi tesis es que lejos de ser un contrapeso a Estados Unidos en la época el argumento de contrapeso a Japón y Estados Unidos es lo que se decía pero no la Unión Europea es que al revés es una permite una dominación de Estados Unidos y pues tangencialmente del neoliberalismo absoluto y total es una creación de Estados Unidos de hecho sí es una creación claramente vamos y eso por un mecanismo que lo vio muy bien Charles de Gaulle que soy golista que él lo llamaba el mecanismo del federador exterior bueno que los que no tengo tiempo de desarrollarlo entonces yo creo que la cosa se puede explicar motivos ideológicos y lo siento mucho si hay algún comunista que se va a ofender pero a mí me recuerda un poco bueno no veo descabellado compararlo con la construcción socialismo en Europa del Este que hay una ideología vamos a llamarla totalitaria que que persigue un ideal aunque los resultados no son los esperados dicho ese paso eso nos explica que yo sea un anticomunista es decir si por ejemplo ser comunista defender el modelo chino entonces soy comunista pero que quiere decir que hay yo creo que hay unas élites que están totalmente vendidas a Estados Unidos y a una ideología de Estado aunque no sea un Estado propiamente dicho es una estructura supernacional pero hay una ideología de Estado como ocurría en la Unión Subbética como ocurría en los países del Este y pues simplemente nuestras élites son creen en ello creen en ello o hacen como que creen en ello porque hay fuerzas no sé si son Estados es que yo no lo sé porque ahí es un llamamiento que hago es un llamamiento que hago a historiadores a que lo investiguen a lo mejor Bill Mitchell lo tiene muy bien estudiado fuerzas o Estados que les imponen pensar de esta forma yo lo que quiero decir con eso es que hay que introducir un elemento metapolítico bueno no no es político pero meta económico vamos a decirlo para explicar por qué sigue ciegamente este dogma aunque lleva al desastre es que a veces puede pasar puede ser que las élites crean en dogmas que son hasta prejudiciales para sus propios intereses ya está Carlos tiene una palabra sí 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 ahora ahora enseguida te doy paso pero lo que lo que estaba diciendo Alexandre es o sea quiero decir nosotros creemos que las élites son van mucho más allá y y no siguen los mismos dogmas y las mismas doctrinas religiosas por decirlo de esta manera que siguen la gran mayoría de la población cuando realmente eso no tiene por qué ser necesariamente así o sea yo ya lo creo de hecho creo que hay una una cierta un cierto sector dentro de esta oligarquía especialmente la oligarquía tecnológica no los tecnovarones de Silicon Valley y todo eso que son profundamente religiosos o sea es que además tienen ya no solo únicamente contiene una serie de doctrinas sobre basadas en los libros de Ayn Rand y todo esto sino que también tienen hasta su parte de escatología y todo algún día si queréis hablaremos de esto pero ahora creo que Carlos quería comentar alguna cosa lo de la nueva escatología es un tema que me interesa mucho pero lo que yo quería decir porque creo que es verdad lo que yo quería decir sobre lo que ha dicho Alexandre es que creo que no hay que buscar los orígenes del euro y de la unión monetaria tan lejos o tan cerca de nuestro tiempo en los años 70 sino que hay que ir mucho más atrás hay que ir hasta los años hasta los años 30 a la universidad de Rostock donde encontramos un un rector miembro del partido nazi que se llamaba Walter Hallstein y Walter Hallstein fue el que a a petición tanto de Hitler como de Mussolini se inventa un término que se llama la nueva Europa la nueva Europa que era precisamente una Europa con una sola moneda controlada desde un poder central exactamente como la Unión Europea y a eso lo llama la nueva Europa estamos hablando de la universidad de Rostock en los años 30 Walter Hallstein miembro del partido nazi bueno pues resulta que en 1958 durante el gobierno de Konrad Adenauer el primer presidente de la comisión europea es Walter Hallstein es decir que esto no son los años 70 son en los años 30 un movimiento pan germánico de dominación europea en ese sentido no se puede equiparar al desarrollo del socialismo en Europa del Este porque lo que la implantación del socialismo en Europa del Este no son las élites sino que es todo lo contrario el socialismo en Europa del Este lo que hizo fue parar esta deriva de las élites nazis y fue en realidad un movimiento antifascista que tenía como objetivo parar este tipo de experimentos nacidos durante la época nazi y que luego han tenido su desarrollo posterior efectivamente desde los años 70 y la Unión Europea y en el euro es decir la diferencia es muy grande en ese sentido el socialismo en Europa del Este lo que fue fue un movimiento antifascista antielitista y antipan germánico que es lo que estamos viviendo ahora creo que Stuart quería decir algo si no muy breve también porque tenemos que ir a la tercera pregunta acordaos de que Hayek uno de los padres del pensamiento neoliberal abogaba ya desde los años 30 o 40 a principios ya hace muchísimo tiempo por una Unión Europea y lo hacía porque él con bastante creo que visión decía una Unión Europea permite que los gobiernos o impide que los gobiernos nacionales dejen de responder a las necesidades de la población que se rompan un poco esos vínculos sociales que en toda nación simplemente por el hecho de pertenecer a una nación aunque pertenezcas a una clase social distinta pues estás dispuesto a aceptar digamos determinados sacrificios por ejemplo que se subvencionara a un sector agrícola o defender una determinada industria o aceptar un estado que hace una política social que protege a parte de su ciudadanía porque dentro de una Unión Europea esos vínculos ya son irrelevantes pensad que en Rute el holandés digamos negándose a los fondos Lost Generation EU todavía recuerdo la imagen de una visita al puerto con un operario del puerto ahí una persona de clase trabajadora pidiéndole implorándole a Rute que por favor ni un euro para esos vagos del sur es decir la clase trabajadora no tiene ningún tipo de holandesa no tiene ningún vínculo emocional con la clase trabajadora de Grecia o de Portugal y se la sopla su suerte él lo que quiere es que no le suban los impuestos ni le bajen sus prestaciones porque ha comprado relato conservador neoclásico de que sus impuestos financian el gasto público y las transferencias hacia los vagos del sur eso es importante y luego en relación al dominio de Estados Unidos de Europa pues pensamos que es un continente ocupado hay cientos de bases americanas Alemania es un país ocupado han reducido la presencia militar pero Alemania es un país ocupado España es un país ocupado hasta cierto punto no tanto pero también tiene bases militares y también hay formas de poder blando a través de por ejemplo estas pecas Fulbright que han ido captando inteligentemente los americanos han ido captando élites españolas gente con formación con capacidad intelectual se les pagaba una beca Fulbright se formaba en Estados Unidos pensamos en el clan Minnesota que está insertado dentro del partido socialista obrero español la fundación está EBER en Alemania también ejerce un poder blando formando élites locales para ir amoldándolas a sus intereses y que sean colaboradoras de ese proyecto político entonces simplemente esos dos comentarios bueno pues si queréis ya pasamos a la última pregunta que creo que es la que es la pregunta que estamos esperando todos y es que ¿qué hacemos con el euro? ¿qué hacemos? ¿salimos del euro? ¿cómo salimos del euro? ¿qué se propone desde la red de MMT y desde esta perspectiva que estamos discutiendo hoy Alexandre si quieres empezar tú vale gracias bueno buena pregunta no bueno primero bueno para ver cosas primero lo que hay que hacer es señalar al rey desnudo que es una cosa que nadie se atreve a hacer es decir sin embargo es bastante sencillo es decir que sirva hasta con decir mira 13% de paro y 13% de paro no por un factor que no tengan nada que ver no 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 perdona perdona 13% de paro y una cosa que yo personalmente la vivo continuamente que son gente que acumula contratos temporales una economía muy tercializada con ya poco de eje industrial algo sí pero mucho menos que antes señala al rey desnudo quiero decir yo me acuerdo por ejemplo era en 2015 podía ser que en un debate a cuatro que estaba Robert Rivera diciéndole bueno estaba mintiendo mintiendo para descalificar al otro que podemos defendía salida del euro y Pablo Iglesias ahí pidiendo disculpas no pidiendo disculpas con justificando eso yo no he dicho que haya que ser del euro no no sí hay que atreverse a decir vosotros habéis prometido tal cosa en el 92 habéis prometido más prosperidad habéis prometido más empleo habéis mentido y atreverse a decirlo y y hay que decir y no esperar con eso ganar muchos votos sino ya solamente meter la idea en el debate público y la gente no es tonta la gente sabe pensar la gente va a decir es verdad es verdad es decir después de todo que hemos conseguido sí unos años de crecimiento con la burbuja inmobiliaria pero a qué nos ha llevado todo eso y yo entonces ya voy a es que no hay un dicho en francés que se llama que significa predicar para mi parroquia yo con el aparte estoy en mi red mt estoy en el canal espexilla pero bueno espexilla entrevisto a gente de la red mt lo que estamos mi colaborador y yo intentando hacer es buscar de qué forma se puede construir un movimiento que sea algo totalmente diferente de lo que se ha hecho hasta ahora que en el envoltorio no sea de izquierdas pero que en el fondo sí lo sea de acuerdo que trate de sumar a gente en torno a un programa porque yo estoy explicando cómo sale el euro para hacer el euro hace falta hacer política cómo a un sumar a gente en torno a un programa de mínimos que se centre en lo prioritario que trate de evitar cuestiones que dividen que son más secundarias y que es algo totalmente diferente de lo que se ha hecho hasta ahora y que se atreva a decir las verdades a sus cuatro verdades a los es que no sé cómo llamarlos a los ideólogos o los son predicadores en realidad los predicadores que salen en medio de convocación y que están en la clase poética y bueno no me quiero extender mucho más pero es que sobresalir del euro como yo no tengo que añadir ya está el plan de Mosley-Pinkington no hace falta que yo añada nada más yo simplemente quiero con esta intervención mía introducido un poco el cómo hacerlo ya está Carlos creo que tú tienes bastante claro la hoja de ruta de cómo hay que salir del euro de hecho tú y yo ya estuvimos hablando de ello en tu programa de salida del euro pero bueno ¿cómo crees? que deberíamos actuar a corto o medio plazo ya no a largo plazo porque estamos viendo que a largo plazo como decía Keynes todos estaremos muertos ¿no? pero ¿qué crees que deberíamos decir o sea hacer ahora a continuación? al cortísimo plazo inmediatamente creo que lo que deberíamos hacer es efectivamente coger el hilo el hilo que ha soltado Alexandre y darnos cuenta de que el paro no es del 13% si recurrimos a la tasa U6 de paro que es la tasa real que en España no se publica pero que es la tasa que realmente existe estamos hablando de un 20% es decir parece que dentro del euro España es incapaz de bajar del 20% de paro esa es la realidad ¿no? y efectivamente eso es una cosa que hay que tener en cuenta ¿cómo salir del euro? bueno Alexandre lo ha dejado un poco esquematizado ¿no? yo también soy de la opinión de que el plan Pinkerton Mosler de 2015 es el mejor es el mejor documento que tenemos a nuestra disposición como hoja de ruta para salir del euro si te parece voy a exponer simplemente telegráficamente los cinco puntos de los cinco puntos del plan Pinkerton Mosler los cinco puntos son los siguientes grabar y gastar en nueva moneda número dos no convertir los depósitos para sostener una divisa firme y estable número tres crear un seguro de depósito del 100% para las cuentas en nueva moneda número cuatro una política permanente de tipo de interés del cero por ciento y número cinco el banco el banco de España ofrecerá un plan de empleo de transición a tiempo completo para todos aquellos dispuestos y aptos para trabajar esto estos son los cinco puntos que expuso que expusieron en su plan Pinkerton y Mosler en 2015 habría que desarrollarlos uno por uno yo hice un artículo que se llamaba salida del euro en los que los desarrollo pero esos son los titulares si desarrolláramos convenientemente según la teoría monetaria moderna estos cinco puntos podríamos salir del euro de manera óptima ese es el problema es decir si vamos a salir del euro para seguir cometiendo los mismos errores que estamos cometiendo ahora con las medidas neoliberales mejor es quedarse es decir hay que salir del euro pero salir de la manera correcta estos cinco puntos del plan Pinkerton Mosler son la manera correcta de salir del euro y aquí se ha hablado también al principio de la conversación sobre el libro de Juan Francisco Martín Seco contra el euro que yo creo que está muy bien y hay que saludar este tipo de iniciativas pero que no son una solución a largo plazo Martín Seco por desgracia sigue teniendo una concepción neoclásica de la economía y neoliberal en su libro mantiene constantemente que son los impuestos los que financian el gasto corriente de los estados lo cual es la base del neoliberalismo eso es el neoliberalismo pensar que los estados tienen que emitir deuda o recibir impuestos para poder gastar entonces él está en contra del euro lo estuvo desde el principio pero luego dice cosas como que no se puede salir del euro porque una vez que has roto un huevo y lo has batido no puedes volver a reconstruir el huevo bueno pues eso es exactamente lo que esa es la mentalidad que tenemos que desterrar el plan Pinkerton Mosler los cinco puntos que he leído son una hoja de ruta que permitiría salir a España de manera óptima del euro y entrar en una ruta de crecimiento y de creación de empleo y de bienestar a sus ciudadanos que se dejaría notar inmediatamente la salida del euro según este plan supondría la mejora radical de las condiciones de vida de los españoles de forma inmediata bueno ¿estuvo alguna cosa que añadir? porque realmente Carlos ha sido Carlos lo ha dejado perfectamente vamos es muy riguroso y meticuloso como siempre o sea que me parece magnífica su vamos resumen del plan Mosler Pinkerton yo voy a añadir dos cosillas solamente pero ya para cerrar intentaré no extenderme mucho la primera es recordar que de nada sigue salir del euro si las élites siguen infectadas por el pensamiento neoclásico y el neoliberalismo el Reino Unido nunca ha entrado en el euro ahora ha salido la Unión Europea pero como dijo el otro día Stephanie Kelton sobre la nueva primera ministra británica don't trust politicians who believe in trickle down economics o sea es una mujer que lo primero que hace ahora es bajarle los impuestos a los ricos y seguir aplicando políticas neoliberales o sea que no es condición suficiente pero sí condición necesaria salir del euro para abandonar esas políticas de niñas para la mayoría social esa es una primera matización y luego sobre Martín Seco y el plan Pilkington simplemente una reflexión bueno Martín Seco efectivamente como no conoce la teoría monetaria moderna también es una cuestión generacional y realmente su libro tiene mucho mérito y lo hemos discutido hace poco Alexandre y yo en un vídeo que luego pondremos en el enlace pero Martín Seco efectivamente en su último capítulo casi anuncia algunas de las peores catástrofes que podrían sobrevenir si abandonamos el euro la depreciación de la moneda los tipos de interés disparados etcétera sin advertir que no era el variable tipo de interés la controla el Banco de España y mientras no flote mientras flotes tu divisa o sea mientras la dejes flotar y no la vincules al marco alemán o cualquier otra moneda pues no vas a tener un problema de tipos de interés y por último el punto muy clave del plan Moster-Pickington es que efectivamente no hagas esa conversión forzosa de todos los saldos actualmente emitidos por el Estado ¿no? el Estado español en euros ¿no? no los conviertas inmediatamente a la nueva divisa porque efectivamente estarías metiendo en el mercado una divisa que nadie quiere y forzando esa depreciación de hecho lo que explican Moster y Pilkington es que al introducir la obligación de parar los tributos en la nueva moneda y al no haber disponibilidad de la nueva moneda en el mercado porque nadie la tiene lo más probable es que al inicio la nueva divisa se apreciara luego ya como evolucionaría esa divisa dependería del tipo de la balanza comercial y de otros factores sobre todo de la balanza comercial y bueno España es un país que es una potencia exportadora yo no creo que España sea un país que se fuera a hundir porque tuviera su propia divisa podríamos volver a ser entrar en una escena como la de Corea al sur tranquilamente tenemos la capacidad económica la población formada o bien una población muy bien formada y muy bien educada con una tradición industrial es decir no habría ningún problema en mantener la nueva divisa una matización también que me gustaría hacer al plan Mosler-Pilkington el financiar el plan de trabajo garantizado desde el Banco de España a mí no me gusta personalmente prefiero que los bancos centrales sean digamos fusionados con el tesoro como ha propuesto Bill Mitchell y que los bancos centrales dejen de ser instancias no elegidas democráticamente que digamos acaban condicionando la acción de los gobiernos en una pseudo independencia que básicamente es una forma de tener sometida al gobierno y tener controlada la política fiscal en el sentido que les interesa a los neoliberales y nada más muchísimas gracias gracias a todos se me oye se ha perdido la señal ¿no? se te oye bueno tienes la señal un poquito si tengo mala señal si tengo mala señal ¿se me ha oído lo último o dónde se ha cortado la señal? si si yo te he oído todo el detalle sobre el banco central bueno eso sería quiero decir lo importante es que para salir del euro habría que tener un programa de trabajo garantizado efectivamente entre Bill Mitchell y Warren Mosler hay un desacuerdo claro sobre el papel del banco central y del tesoro yo también yo también de Bill Mitchell personalmente pero lo importante es que para la salida del euro tendría que ser o sea sería absolutamente necesario un plan de trabajo garantizado sí Alexandre creo que quería sí una cosa muy breve muy breve porque no es para desarrollarla aquí sino sería para es que hablamos de cómo sale el euro pero también hay una cosa hay un dicho que una vez más se dice mucho en Francia que es gobernar es prever también cabe la posibilidad que el euro se desintegre independientemente de nuestra voluntad lo digo porque el banco central europeo tiene un problemón ahora mismo que es que bueno según su ortodoxia tiene que relajar la expansión cuantitativa para frenar la inflación problema que si hace eso va a dejar de comprar deuda soberana de Italia y otros países con lo cual si el tipo de interés del lado italiano sigue subiendo no es descartable que Italia u otro país pueda salir del euro como estuvo a punto de ocurrir con Grecia en la crisis del euro además no van a conseguir bajar la inflación básicamente hasta que no se solucionen todos los cuellos de botella y tengamos una cosa va a ser va a ser extremadamente difícil así que yo yo creo que hay una posibilidad bastante real de que la unión ya no solo el euro sino la unión europea se acabe desintegrando a medio plazo no creo que a corto pero a medio sí aunque bueno también soy de los que opinan de que si se desintegra de los últimos en salir seremos nosotros los españoles estoy totalmente de acuerdo porque hay como una especie de síndrome de Estocolmo que yo no me lo no me lo acabo de explicar pero bueno bien bien vamos a concluir aquí este programa de Momento Learner y me gustaría concluirlo citando a un economista a que nosotros le tenemos primas y los experimentos no por sus intenciones sino por sus resultados pues bien ahora es el momento de que estos señores economistas neoclásicos y vean que los resultados de este experimento han sido los que ellos decían que iba a pasar sino que lo que hemos visto ha sido un empobrecimiento y un empeoramiento de las condiciones de vida así que por mi parte lo tengo muy claro no te va a hacer ningún favor en todo caso es una piedra más en el camino para conseguir la bueno una sociedad mejor hasta aquí Momento Learner ya sabéis si os ha gustado suscribíos dadle a like compartid este vídeo con todos vuestros conocidos y nos vemos aquí en el próximo programa muchas gracias Chau Chau